bienvenidos a una aventura más en salvadorian forever mi nombre es cero mi nombre es flaco como estamos señores bienvenidos a una nueva aventura flaco a que vamos el día de hoy el día de hoy para nuestros amigos que nos ven en nuestro canal vamos a ir a vacilar a la ciudad de la cumbia adonde flaco san vicente señor san vicente en la capital de la cumbia para los que no saben vamos a andar vacilando ahora por san vicente vamos a conocer un poco más de los lugares turísticos vamos a ir a la torre flaco vamos a ir a la torre no sabes en san vicente hay una torre la torre vicente viroleña y vamos a andar ahí viendo qué onda que hacemos el día se va a poner bueno este vídeo así que no se lo pierdan señores va a haber una nueva aventura y a ver si les gusta ojalá que sí gracias muchas gracias a las personas que se han suscrito en nuestro canal estamos muy agradecidos ya somos una comunidad importante vamos creciendo eso es lo importante aunque el flaco no crea vamos creciendo vamos creciendo y si usted no lo no lo ha hecho si usted está viendo nuestros vídeos y no se ha suscrito le aconsejo que se suscriba van a venir muchos vídeos más interesantes verdad flaco es cierto people no dejen de suscribirse de apoyarnos para poder decir mandarles más contenido de nuestro querido el salvador patria pequeña corazón grande así es así es nosotros somos pequeños en territorio quizás pero extensos en amor y vamos a ir conociendo los lugares más emblemáticos de nuestro país esa es la idea de llevarle a ustedes los lugares más emblemáticos y ojalá que les guste nuestro trabajo así que porque no nos acompañan a esta nueva aventura en la ciudad de san vicente bueno ya estamos acá no sabemos si es un suplicio un castigo el que vamos a hacer pero ya nos encontramos aquí en san vicente y vamos subiendo la gradas y ya me cansé anantes las primeras gradas y ya me cansé sin son ustedes diabólico está fregado pero está bonito vale la pena yo sé que al llegar arriba va a valer bastante la pena el bello paisaje que vamos a apreciar las calles del parque flaco cansado no cansado tranquilo 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 pero se vaciló un rato se conoció un nuevo lugar histórico de nuestro país y este es el parque central ahorita vamos a ver si se puede vamos a entrar a la iglesia la iglesia central de san vicente a ver qué tal a ver si no nos regañan o nos sacan del pelo nosotros vamos a hacer la cacha para que ustedes vean cómo está la iglesia por dentro a ver si no nos prendemos en fuego mejor y lo más probable que agarremos fuego no nos vemos no nos vemos en el próximo próximo video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Veamos de qué es con todo el virus. Flaco, sos la envidia de muchas personas en Estados Unidos, en otros países. Oh, papito. Esos ojitos dicen mucho. La clásica minuta de chile, el huaste, limón y hielo, señores. Pero, en este clima, ¿cómo te cae eso, papito? Está bien. Ahí está. De nada. Aprovechito. El flaco degustando la rica limonada. Eh, limonada. Minuta. ¿Aca? ¿Aca? ¿Dónde? En San Vicente. ¿Qué tal eso, papá? Hola. ¿Qué tal la minuta con chile, limón y el huaste, señor? Mira, a mí como me encanta el picante. Ah, yo creo que es decir el chile. Está de toque, papá, con este calorcito que hay en esta tierra. ¿Cómo diría Funes si le gusta el chile? Bueno, amigo mío, esta babosa está cachimbona. Yo les aconsejo de que si pueden venir aquí a San Vicente a tomarse una de estas aquí al parque central, estaría mero cachimbón. Bueno, y ahora vamos a hacer nuestro ritual. Espero que les haya gustado. El flaco va a pegar el sticker de nuestro canal. Flaco, dele con Toño. Ahí está el flaco pegando. En estos momentos queda el sticker cabal entre la iglesia y enfrente de la torre Vicentina. Esperamos que les haya gustado este video. Por favor, suscríbase a nuestro canal. Flaco, esto ha sido todo. Un gusto. No, sigan viéndonos. Estamos en redes sociales. Estamos en Instagram. Estamos en YouTube. Estamos en TikTok. Ojalá les haya gustado. Y esperen otra próxima aventura. Bye bye.